Hola José, un gusto acompañarte, ¿cómo va? Buen día. Bien, 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 ya estamos vistos acá, preparando todo para la actividad de esta tarde, para el check down, y bueno, mañana obviamente para acá. Oriente, Estados Unidos, Oriente, de vuelta, ¿te acomodaste con los horarios? Y es la primera vez en el año que estoy más de dos semanas ahí en Europa, así que, sí, sí, se siente bien no levantarse en el medio de la noche y a veces no saber dónde uno está. ¿Qué tipo de circuito es Roma? Roma es un circuito lindo, uno de los mejores de la temporada para nosotros, un circuito con desniveles amplios, inclusive hay un salto, porque hay mucha diferencia de nivel en un lugar, y cambios de pavimento, sectores rápidos, lentos, así que muy entretenido. Confianza en que el equipo se fortalezca, vaya creciendo junto de tu mano, ¿no? Bueno, confianza y la fe es lo último que se pierda, ¿no? Se llega siempre con confianza, renovada cada carrera, esperemos que, bueno, esperemos que podamos encontrar el rumbo y mejorar. Tal cual, ¿el programa para estos minutos que tienen ahora, con la potencia limitada? No, no, tranquilo, el chequear que los dos juegos de gómodas que tenemos esté bien, que no haya ningún problema dentro del auto después de lo que tuvimos en la última carrera, sobre todo controlar de que no pase nada, se tuvo que cambiar el powertrain para esta carrera después del problema de invertor que tuvimos, así que esperar que esté todo bien, chequear todo eso y, bueno, preparar todo para mañana. Y estar atentos a ver cómo se comporta el cielo, ¿no? Sí, está un poco inestable el clima, así que veremos qué pasa. El gusto de siempre, José. Hasta luego. Saludos, grande a todos.